Chicos, esto es un poquitito lo que yo les explicaba La diferencia a veces de ir en un auto o de estar en una moto No es solamente compartir buenos lugares o buenos paisajes Sino también encontrarse con gente que está totalmente abierta ¿Qué es tu nombre? Nando Ok, digo, ahí está ¿De mi Corea? Sí, de mi Corea, absolutamente Ok Él se acercó a la moto Y comenzó a hablar conmigo Él trabaja acá en la gasolinera ¿Tú trabajas aquí? Sí, aquí ¿Y el nombre? Tomás Y él es Tomás ¿Sí? Tomás Que trabaja con esta combi Le voy a ser sincero, yo pensé que al principio eran como en México que vienen Me está lavando la moto O sea, no sé quién le agarró Ahí está Va a buscar trapitos Y no sé qué Se acercó Estuvimos hablando Ahí vamos a Se acercó y me está O sea, empezó limpiando el parabrisas Yo pensé que le iba Le pregunté si le tengo que dar una moneda o algo Pero empezó por acá Continuó por el parabrisas Y ahí sigue Me está limpiando todo Me está dejando la moto nueva Porque la gente está más abierta Está bien Llama la atención la moto Con las banderitas Y ya viene viajando Pero igualmente La gente es muy diferente con las motos Las motos atraen Justamente A todo este tipo de personas Me está sacando todos los bichos O sea, me está dejando una moto increíble No quiere nada Él trabaja Tiene su trabajo Él tiene ahí su camioneta Hace servicio acá en la ruta Pero No lo puedo sacar Se puso a limpiar todo Bueno Chao chicos Piénsenlo, eh Piénsenlo Estas son las cositas que siempre yo les digo No importa Si tienen dinero No tienen dinero Yo pensé como les dije al principio Que lo hacía por alguna monedita No, lo está haciendo Tiene su trabajo y todo Porque le encantó la moto Qué sé Bueno Thank you again ¿Qué es lo que se llama?